Muchas gracias por continuar con nosotros, los acompañamos, Ana Mitila Lora, Diógen Espina y un servidor Ezequiela Vio López. Les recuerdo nuevamente, Rosa Encarnación está de vacaciones y lo reitero porque también nos lo reiteran mucho las preguntas por el canal de YouTube. ¿Dónde está Rosa? Bueno, está de vacaciones. No, está disfrutando de la vida de su familia y además unas vacaciones muy, muy merecidas. Ana y Diógenes, ayer en el informe con Alicia Ortega nos presentaron un reportaje que verdaderamente es para dar miedo. 60 millones de pesos de ahorros de la cooperativa del INDRI, no se sabe dónde están, la gente no la puede cobrar. Y hace poco teníamos aquí al representante de una de las cooperativas, la Cooperativa de las Zonas Francas, y él nos hablaba de las cantidades del dinero que se maneja, al menos en esa cooperativa. Acá en el INDRI, que es una institución pública, la gente igual ahorra con la esperanza de que en algún momento va a obtener esos ahorros para hacer alguna compra, alguna inversión y de pronto están desaparecidos. Y de hecho no se sabe qué pasó, se han auditado, nadie responde y la gente no tiene su dinero. 60 millones de pesos, ¿cómo puede ser que se fumaran así por así? Pero uno se pregunta, ¿pero para qué existe el IDECOP? El IDECOP. Justamente, para regularlos. Exactamente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso es como con los fraudes bancarios. Uno se preguntaba, ¿dónde estaba la superintendencia de banco? Por allá, por el 2002, 2003, etc. Eso mismo hay que preguntar. Y qué bueno que mencionan la superintendencia de bancos, porque las cooperativas terminan convirtiéndose en una entidad de créditos que no están supervisadas por la superintendencia de bancos, o sea, completamente instituciones ajenas, pero dado que dan créditos y que sirven para que la gente obtenga préstamos, yo me imagino que ya debería de ser momento, y sobre todo por el volumen de dinero que manejan, podrían ser supervisadas por la superintendencia de bancos. Las declaraciones del director del IDECOP y de otras personas que en algún momento estuvieron vinculadas a esta institución, en verdad que son declaraciones para que la gente las tome muy en cuenta y prácticamente le diga no a eso de invertir y de ahorrar en cooperativas, porque lo que se desprende de ese trabajo que se presentó en el día de ayer en el informe es que no hay ningún tipo de regulación en eso que tiene que ver con el ahorro de las cooperativas. Oye, no hay ningún tipo de regulación en este país. Oigan esta declaración que se registra de ayer del trabajo en el informe, y la voy a leer, la voy a leer porque me llamó mucho la atención, y este es de Dionis Veras, Dionis Veras es exdirector de asistencia técnica del IDECOP, oigan en qué nivel, asistencia técnica del IDECOP, y él decía, nosotros hacemos un acompañamiento, por ejemplo, vamos a una cooperativa hoy con cinco técnicos, tú dándole frente a un sector cooperativo que tiene más de 800 cooperativas en la República Dominicana, ¿cómo tú puedes volver a los dos meses, tres meses al año? No es posible. Entonces, es falta de recursos, falta técnica que puedan darle respuesta a una demanda de servicios ante el IDECOP. Es decir, es algo que verdaderamente da miedo, no hay vigilancia, no hay seguimiento. A los ahorros de los trabajadores. Eso no es cualquier cosa, son los ahorros de la masa trabajadora que todas las semanas pone un granito de arena para tener dinero, para poder hacer alguna inversión, comprar algo, poder financiar su vida, y de pronto le salen con eso. Pero a esto, Ezequiel y Ana, se suma que durante esta gestión se ha aprobado la creación de alrededor de 400 nuevas cooperativas. Y tú dices, pero si las actuales no tienen regulación ni vigilancia, ¿por qué se están creando cooperativas nuevas? Para que ocurra lo mismo que ocurrió en la cooperativa del INDRI. Es decir, yo no sé al final de cuentas a dónde irán a parar estas cooperativas y los recursos de estas cooperativas. Y cómo los consejos de estas cooperativas, en el caso específico del INDRI, porque sin duda hay cooperativas en el país que funcionan bien, sin dudas. Pero debe haber muchas, muchas, muchas que están en el mismo saco en el que está ahora mismo el INDRI, que conforme una de las directivas del INDRI dice que ellos están tratando de gestionarse un préstamo de 60 millones para, una, cubrir la deuda que tienen como alrededor de 1.100 empleados de la institución y con el resto del dinero poner a andar esa institución. Pero ante esa realidad tú te preguntas, cuando una institución quiebra, cuando una institución quiebra, cuando una empresa quiebra, ¿es liquidez, es solo liquidez lo que necesita? Y la respuesta es, no, no es solo liquidez lo que necesita. Necesita sobre todo nueva gerencia, porque tú le prestas, ellos logran agenciarse ahora, esos 60 millones que se están tratando de agenciar y dentro de un año, dentro de año y medio, ocurrirá lo mismo, porque es falta de gerencia lo que está pasando en estas cooperativas que las lleva a la ruina. Claro, gerencia de respeto a las leyes también. Y hay que defender la existencia de cooperativas, señores, porque ante un sector financiero que a veces se, bueno, a veces no, la mayoría de las veces no se comporta demasiado vorazmente ante su clientela. Oye, entonces la gente lo que tiene a mano son las cooperativas y hay que defender la existencia de estas, pero reclamar que se cumplan las leyes, que haya vigilancia y que la gente no pierda la confianza en este tipo de organizaciones, que para muchas personas son una manera de acceder a crédito, a crédito de manera menos costosa. Ahí no hay gasto de cierre, ahí no hay comisiones que te cobran por una tarjeta de crédito, por cuantas cosas... Millas de comisiones que pagamos a la banca. Cosas se les ocurre. Dinero verdaderamente blanco. Se les ocurre para sacar dinero de nuestro bolsillo. Esa es la verdad. Claro, y pues para todos aquellos que no pudieron ver el informe o quieren conocer más a profundidad, aquí están toda la información en nuestra página web, en noticiassin.com. Ahí están los textos de los reportajes, los videos de los reportajes, y también en nuestro canal de YouTube, ahí podrán encontrar toda la información de El Informe, que no solamente se trató de estas irregularidades en la cooperativa de Lindri, también tenemos ahí un resumen de lo que fue el homenaje póstumo a Johnny Ventura, y toda la información de nuestros noticieros, de nuestros cuatro noticieros, están ahí en noticiassin.com y en nuestra página web. Y antes de irnos a la pausa, vamos a recordarles que está jugando en este momento la Selección Nacional de Béisbol contra Israel en un juego a muerte allá en Tokio, y están en el noveno inning empatados. Pero para todo, toda la información deportiva de la jornada en Tokio, tenemos a Martín Rodríguez con un resumen. Buenos días, Martín.